Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito gemelar de la marca BB Car color azul Está muy completo porque lleva, como veis ahora en el chasis, están colocados las sillas que son convertibles en capazos Luego os lo enseñaré Incluye también los grupos ceros que se ven aquí debajo de la misma casa Azul, combinado con dos tonos de azul y los saquitos de dos ositos muy monos Para la silla incluye, como veis ahí en la pared, dos fundas blancas con un volantito muy bonito Y se regala este juego de conos o torre de la marca Imaginarium Fijaros ahí las bolsas originales de la casa que dentro llevan los plásticos de lluvia Nunca se han usado Voy a acercarme y os lo enseño mejor Y también las dos sombrillas que se me olvidaban Aquí de izquierda a derecha, fijaros que tengo los dos sillas, como os decía, convertibles en capota Ahí en capazo, ahora está en posición capazo Fijaros en la tapa, que esto es la tapa Y fijaros como queda, que queda todo cubierto En las fotos os lo enseñaré Fijaros en el dibujo del chasis Bajo y os enseño las ruedas Fijaros en el dibujo del neumático, que siempre lo enseño ¿Veis? Tanto las traseras Como las delanteras, fijaros Este carro está muy, muy nuevo El chasis, como os decía, las pegatinas, todo Las capotas no están nada descoloridas Perfecto Tengo colocado aquí una sombrilla Fijaros que es de la casa El color perfecto Y el otro enganche Para la otra sombrilla Me voy aquí y os enseño lo que serían las fundas Para el capazo, para las sillas Fijaros en los agujeritos ¿Vale? De color marfil Muy bonito Aquí bajo los plásticos de lluvia con la bolsa original El regalo del juego Fijaros ahí, que es de la marca Imaginarium Incluye varias bolas que están dentro de la caja Aquí veis los grupos cero Originales de la casa Que los colocaré en el chasis Fijaros en la tela En el saco Que es un saco de verano Que podemos quitar lo que sería la tapa de arriba Y lo haríamos o de invierno o de verano Luego os lo colocaré Bueno chicos Aquí tengo los dos sillas O en posición capazo Con el cubre Lo de los pies en forma de barrera ¿Vale? Voy a acercarme Y abriré El capazo Y así lo vemos mejor Vale He quitado el cubre capazo Para que veamos lo que os decía De que si se cubre todo bien Aquí hay como un botoncito Vamos a ver si lo abrimos Esto cuesta un poco Pero una vez hecho No vas a estar Porque o bien usas el capazo O bien usas la silla Quitamos el hueso Bueno, con una mano no puedo Voy a quitarlo y os lo enseño Entonces ahora aquí sería en posición capazo Voy a abrirlo Y posición silla Importante chicos Para hacer que convertiré la silla en capazo Hay que pasar la barra Fijaros la barra Por dentro de este agujero Que da de punta a punta ¿Vale? Aquí si os dais cuenta He quitado la barra Para que se aprecie mejor Y si os dais cuenta Va todo bien tapadito con velcro Ya que está todo lleno de velcro Para que encaje Y haga de tope en el capazo ¿Vale? Pues voy a quitar Lo que sería la barra de ahí dentro Y la voy a convertir en silla Bueno chicos Aquí como veis Lo tendría ya colocado En posición silla Pero todo en horizontal Por si el bebé se duerme Lo veis así, ¿no? Fijaros en el detalle aquí De la chapita bebé car La tela está perfecta ¿Vale? Bueno pues entonces Ahora voy a levantar el respaldo Por si el bebé quiere mirar la calle Bueno en este caso sería la mamá Pero eso voy a después Porque estas sillas Se pueden colocar en las dos direcciones De la marcha Aquí he levantado el respaldo Fijaros ahí en los tirantes Pues a veces Pero fijaros en los tirantes La tela perfecta Los tirantes todos repasados ¿Eh? El textil está perfecto Bueno pues entonces así Estaría convertida en silla Y mirando a la mamá Desde aquí pues también os enseño el manillar Que se me olvidaba Y siempre lo enseño Está perfecto el manillar Bueno pues entonces Lo mismo que he hecho Con esta silla capazo ¿Vale? Voy a hacerlo lo mismo con la otra Y ahora voy a hacer la utilidad De las dos sillas Antes estaban los dos capazos Y cuando ya sabemos que son capazos Los bebés tienen que mirar a la mamá Sería tal cual están colocados Bueno pues entonces Imaginaros ahora que los niños Se han hecho más mayores Y ya tienen que usar la silla Entonces voy al capazo de detrás Convertirlo en silla Voy a ello Chicos tendríamos un bebé despierto Que sería el que iría a la izquierda Y el otro podría ir acostado ¿Eh? Fijaros aquí en el lateral Este todo acostado El apoyapies también se podría poner Todo en horizontal Voy a ello Ven aquí fijaros que el apoyapies Está todo en horizontal Al igual que todo el respaldo Se ve bien ahora ¿Vale? Bueno voy ahora a reclinar En posición recta Vale chicos Aquí están los dos bebés Mirando a la mamá Bueno voy ahora a hacer Varias combinaciones Voy a hacer ahora que un niño Mire a la marcha A la calle Si os dais cuenta Uno está mirando A la mamá Y el otro A la marcha Voy ahora a girarlos los dos En dirección A la marcha Pues como veis aquí Los dos mirando A la calle Voy a quitar las capotas Y así veremos mejor El textil interior He cambiado la posición De las sillas Fijaros que ahora estarían los niños De manera frontal Y si os dais cuenta La holgura Es bien ancha Súper ancho La marca BBKar Siempre hace las sillas Muy anchas Y de aquí a aquí Pues hay bastante distancia He colocado ahora Lo que decía De la funda blanca O color marfil Muy fina Con el volantito Fijaros Que cubre Pues tanto el capazo Como la silla Tanto para Una silla Como para la otra Un ratito Perfecto Bueno pues Me quedaría ahora Colocar los grupos cero Antes de pasar al grupo cero Me faltaba colocarlos El plástico de lluvia He colocado uno Pero ya sabéis Que existen los dos Y como os decía Que es de la casa original No se ha usado nunca Porque lo que es el plástico Está reluciente Brillante Ahora sí que ya iría A colocar los grupos cero Mirad chicos He quitado La silla de delante Para enseñaros Como Se quitan Las piezas De este chasis Si os dais cuenta Ahí hay una palanca Con un botón rojo Si os dais cuenta Al apretarlo Ahí hay un muelle Fijaros como mueve ¿Vale? Es fácil De ahí es donde sale De ahí es donde sale Tanto la silla Como el grupo cero Bueno pues ya voy Fijaros en la rueda Ya voy a colocar Los grupos cero Vale chicos He colocado ya Para finalizar Los grupos cero Fijaros aquí Lo pueden colocar así O los dos Mirando a la mamá He cambiado la posición Entonces ahora Los dos bebés Irían mirando a la mamá Es la postura correcta Porque cuando son tan bebés La mamá tiene que verles La carita ¿Vale? Bueno pues voy a quitar ahora El sapco Y os enseño el interior Del grupo cero Para que veáis Que lleva reductor Fijaros chicos El reductor Como os decía Todo azul La tela está perfectamente limpia Y aquí Los tirantes Revisados siempre Que siempre lo digo En mis vídeos Que los repaso Fijaros ahí El azul muy bonito A mí me gusta mucho este carro Las capotas Para que se queden un poco más tiesas Y que tapen más el sol Tendríamos que reclinar Hacia delante la barra Voy a ello Quedaría así En esta tira de velcro Se ataría Quedaría así Vale El colocarlo O anclarlo El quitarlo Ya os enseñamos Que es con la palanca Pero para anclarlo Tanto la silla Como el grupo cero Fijaros ahí Que hay dos flechas Pues están en todo Tanto en la silla Como en el grupo cero Como veis ahí A ambos lados Derecha e izquierda Ok Bueno pues ya iría A el plegado del chasis Aquí estaría ya Totalmente plegado Y acá he hecho Para que veáis las ruedas O las grandes Como las pequeñas Fijaros que siempre Enseño En el grupo tan neumático Siempre Voy a poner el chasis De lado Así que se ve bien Bueno pues voy ahora yo A proceder al plegado Así os enseño Como se pliega Vale Pues entonces aquí Voy a enseñaros Como se pliega Este carro Aquí tenemos el manillar Que como todos los carros Se puede regular Arretando de estos dos botones Podéis ir regulando Si los papás son altos Y necesitan más altura Pues está posible Vale Bueno Ahora si os dais cuenta Las ruedas delanteras Están fijas No bambolean Para que bamboleen De aquí Apretamos hacia arriba Sale un pivotito Y en el momento Que sale el pivotito rojo Si os dais cuenta Las ruedas ya giran Para el plegado Es más cómodo Apretar otra vez El pivotito rojo Es un bloqueo De las ruedas Eso Apretamos el pivotito rojo Y veréis que Se quedan ya fijas Siguiente paso Para hacer el plegado El manillar siempre tiene que estar Totalmente recto Aquí Hay una palanca Con un botón rojo Apretamos el botón Y giramos Y a la vez Esa palanca subimos Y entonces vemos Que el chasis Por sí solo Baja Apretamos Giramos Y esta palanca Si te dais cuenta Esto Es lo que ocupa Para que ocupe menos Apretamos De aquí Los botones Y lo dejamos Hasta aquí Esto sería Lo que ocupa el carro A la hora de abrirlo Ponemos otra vez En posición recta Reclinamos Apoyándose el pie Aquí Y ya está Las ruedas Hacemos la palanca Hacia arriba Y ya está Se me olvidaba el freno Ahora que el carro está frenado De aquí De esta palanca grande Quitamos el freno Quitamos Y es todo chicos Espero que os guste Estaba bien Como Qu Gracias por ver el video.